hola a todos chicos bienvenidos a mi canal y hoy lo que vamos a hacer es a mitad de semana se me ocurrió la idea de crear una nueva serie en el canal y entonces en mi instagram puse una historia diciendo que si algún suscriptor o algún miembro del canal tenía algún aparato que no estaba bien que estaba averiado fuera algún problema de placa que no encienda no cargue y algo así y me hablaron por itara porque podía podía entrar en una especie de sorteo para poder repararle el aparato gratis para que me lo mandara y yo se lo se lo reparaba contacto conmigo un muchacho y me dijo que tenía una nintendo switch que no encendía ni cargaba y vamos me la ha mandado nos vamos a poner con ella y vamos a ver lo que tiene si queréis entrar también en este tipo de series en el canal y eso y tener algún aparato que no funcione o que esté roto me lo podéis decir por por instagram porque más o menos cada semana voy a estar subiendo una historia parecida y nada solo habladme por directo y si veo que es un contenido que puede venir bien en el canal algo que no ha salido todavía en el canal y que es nuevo pues seguramente os lo haga entonces el itara lo tenéis abajo en la descripción y vamos a ponernos con ella la caja ya la he abierto porque para saber que era de la nintendo realmente antes de nada ya la había abierto y aquí está aquí la tenemos según él dice que no carga ni entiende entonces lo que vamos a hacer ahora lo vamos a enchufar a la corriente y vamos a ver si tiene carga si tiene algún consumo nos vamos a poner con ella lo primero que hacemos es conectarla a la corriente y como veis no tiene ningún icono y en el tester usb el consumo que tiene de 150 mil amperio tendrá arreglo ahora me dimos la entrada del micro usb y tenemos el voltaje con lo cual esto dice que el puerto de carga está bien no hay que tocarlo el fusible parece que también está bien deja pasar la corriente sin problema y ahora medimos los mosfes que no nos están dejando pasar la corriente así que el circuito que los controla tiene un problema vamos a mirarlo comenzamos midiendo los componentes de alrededor del chip algunos de ellos están bien no tienen ningún problema pero otros sin embargo tienen continuidad a tierra y eso significa que seguramente el chip esté mal lo que vamos a hacer es emplear un método para identificar si el chip está malo normalmente lo podría haber hecho con la cámara térmica pero quería probar este método para que lo vierais también lo que hago es echarle una gota de alcohol isopropílico encima y le inyecto corriente cada vez que toco el condensador podéis ver como el líquido que hay encima del chip parece que se mueve eso significa que el chip se está calentando y lo más seguro es que esté mal aquí se puede ver mejor como la pequeña burbuja de líquido que hay encima se mueve cada vez que inyecto la corriente el siguiente paso es de soldar el chip y montar uno nuevo así que vamos a ponernos con eso vamos a ponernos con eso darles Gracias por ver el video. Con el chip quitado medimos los componentes otra vez y el corto se ha ido, eso quiere decir que el que lo estaba provocando era el propio chip. Vamos a montar el nuevo. Adiós. 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 Ahora, una vez con el chip nuevo puesto, volvemos a medir las líneas. La entrada está igual, tenemos los 5 voltios y en el mofe ahora también tenemos los 5 voltios. Voy a montar la placa con la pantalla, a ver si hace algo y reacciona. Vamos chavales, está cargando. Vamos a ponerle pasta térmica nueva y la terminamos de montar. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y no hacía nada. No llegaba a arrancar. El problema que tengo es que no tenía el cargador original y estaba usando el de un teléfono móvil que es menos potente. Yo pensaba que tenía algo más averiado, quizás la batería estaba mala, pero decidí dejarla más rato. Y después de media hora, esto fue lo que pasó.